Disney Channel's Pop Peek Nuestra hora ha llegado En octubre, en el área Disney Channel, a pasarlo de miedo ¿Por dónde empezamos? Si entras en Pop, podrás ser el primero en conocer una nueva generación de villanos Estreno en exclusiva de la película Los Descendientes Y en Peek, una divertida temporada completa de Gravity Falls Disney Channel's Pop Peek, en Jopi